El mismo tipo de sangre y también el apellido La forma de ser distinta a la que tienen los amigos Acostumbrados al monte, a la espirra y al peligro De la Pinoza a Durango, muy cerca de Sinaloa Ay, radican los hermanos de los que les hablo ahora Marcelino el nombre de uno, el picho al otro le apoda Unos años fueron malos, pero llegaron mejores Juntos los dos en los cerros cultivaban unas flores De las que pagan por kilos y transportan por aviones Pero al transcurrir el tiempo El negocio había crecido No dividimos la gente y formamos un equipo Uno se quedó en la sierra y otro a Culiacán se vino Marcelino allá en el rancho va a controlar el gobierno Para cosechar lo que siembra y el terreno defenderlo Porque hay varios envidiosos que quieren sumarlo del cuento Y el bicho siempre anda en uno con radios y celulares Su gente siempre al pendiente para la vida cuidarle Un saludo a sus hermanos que no alcancé a mencionarle ¡Gracias! 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 que están solicitando.